Yo me estaba riendo a veces porque el dominicano ataca mucho y cuando eso empezó a perder el Elysee y eso era una atacadera que en todos los sitios me ponían a mí, me etiquetaban y todos los memes conmigo y ese y el otro. Y yo lo que me reí, eso me gusta, yo soy dominicano también, a mí me gusta eso, lo que pasa es que no tengo tiempo para estar en esa chelcha como uno dice, pero yo lo hice con mi segunda intención, fue para eso, para provocar fuego, ¿me entiendes? Pero nada, siempre también lo hice para apoyar al equipo Elysee, a mí me gusta el equipo Elysee desde chiquito y viendo que ahora estamos en tercer lugar, estamos subiendo.